Voy a presentarme como para que sepas por qué les estoy dando esta charla, ¿no? Porque dirán esta persona, ¿por qué nos va a dar la charla a nosotros? Solo voy a dar la charla a ustedes porque... Lo que yo me dijo es que soy director de una escuela y un organismo en Inglaterra, que se llama VWKMT London, que hace más o menos 11 años. Además de eso, soy egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y es el Instituto Nacional de Buenos Aires, que es lo que se sabe dentro de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Estudié con... Era mi maestro, con el Instituto Bernardo Belberg, y a lo que me dedico el día a día es a la pedagogía, por un lado, y también, primordialmente, en lo que es más en el ambiente artístico, a las ejecuciones solistas del maestro Haydn, que es, aquí yo me dedico tanto en mutilación como en interpretación. Y lo conecto también con la dimensión de composición, en lo que es la escritura de una colección de cadencias. ¿Alguien sabe qué es una cadencia? Levanta la mano y sé quién sabe qué es una cadencia de concierto. ¿Qué es una cadencia de concierto? A ver, pero lo sabes. Una cadencia de concierto es una sección que se coloca al final de un movimiento, generalmente el primero, muchas veces el segundo y rara vez el tercero, donde uno puede, al modo de un solo rock, también, que es más con los partidos, hacer una improvisación basada en los motivos fundamentales de la obra. Entonces, en mi caso, yo utilizo esa sección para poder, bueno, hacer un ejercicio de composición también. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de, empezar con lo que es la integración, o sea, la banda. Y lo que significa ser un músico de banda, porque también es una elección eso. Una elección que nace con la selección del instrumento que vamos a aprender. Evidentemente, si uno elige estudiar piano, por ejemplo, se aleja un poco de lo que es una banda en lo general. Si uno elige estudiar, por ejemplo, trompeta, evidentemente, va a caer en lo que es una banda más fácilmente. Entiendo por lo que me dijo Raúl, que hay un pianista. ¿Está el pianista aquí presente? Muy bien. Bueno, felicitaciones a mi colega. Entonces, normalmente, claro, nosotros los pianistas nos dedicamos fundamentalmente a ser sedistas. Y en eso está condicionada toda nuestra formación. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros podemos sonar solos, nosotros podemos sonar el 95% de los casos sin ningún acompañante, lo que da mucha versatilidad a la hora de organizar un evento. Es muy económico, porque evidentemente, si hay un solo interés, que en comparación con no haber varios, se vuelve más económico para las organizaciones que nos contratan. Pero también nos aleja de esa cuestión comunitaria que es tan bonita y que es tan musical. Porque en realidad la música nace no con el serista, nace con el grupo, el hecho de agrupar. Y ahí voy a ir con esto. Los músicos se viven en tres tipos. El performer, el creator y el conductor. En español, el intérprete, el que crea la música que interpretamos y aquel que nos ayude a organizarnos. ¿Quién será el que nos ayude a organizarnos? Y el creador, evidentemente, es el compositor. Los demás somos intérpretes. Cuando uno es intérprete, tiene que hacer una lección de vida como un intérprete. Y esa lección de vida es formar parte de un todo. Ese todo, que en este caso es la banda, en el caso de ustedes, puede ser una sinfónica o puede ser algo mucho más chico, puede ser un trío, puede ser un ensamble, puede ser una organización mucho menos numerosa. En cualquier caso, el intérprete no es una parte que se suma a otra. El intérprete es un órgano dentro de una criatura, que es la banda. ¿Por qué digo no es una cosa que se suma a otra? Porque, sí, yo puedo quitar esa silla y aquí sigue habiendo silla. Y hay una silla menos. Pero igual, no puedo me contar en mí. Sin embargo, si yo a un cuerpo le quito un hígado, el cuerpo no funciona. ¿No es así? Se muere el cuerpo. O sea, no puede seguir funcionando con el resto de los órganos, nada más. Si tiene que seguir funcionando, con todas las partes. ¿Por qué esto es así? Porque el intérprete de banda o el intérprete sinfónico o el intérprete de una agrupación cohesionada, al fin y al cabo, no es alguien que se suma y se retira. Sino que es alguien que se suma y tiene un impacto en esa banda. ¿Por qué? Porque va a tener un input, que es lo que es el intérprete positivo. Es lo que sugiere, es lo que agrega, es lo que lo define el intérprete en sí mismo. Y además, esa influencia va a modificar el comportamiento de la banda. Un poco. ¿Sí? Un poco. No demasiado. Si es demasiado, también preocupa. No es un interés. Entonces, cuando digo esto, cuando digo esto, lo digo porque es una elección de vida y es una elección de secundarizarse. ¿Por qué? Porque una cosa es, mi compañero pianista cuando decide su repertorio, lo elige porque le gusta, y lo trabaja, y lo elige. Bueno, pues es muy joven, lo puede elegir también por cuestiones citativas. Pero es una cuestión muy individual de uno. O sea, uno elige ese repertorio por uno. Si uno no lo elige, por la gente o por otra gente. Y otra cosa es cuando se suma una banda. Cuando uno se suma una banda, en realidad el desarrollo personal de uno queda en segundo lugar. Es algo que tenemos que asumir. O sea, no podemos pretender poner nuestros intereses por delante de los de la banda. Porque entonces, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Es decir, la vez por ahí no me gusta hacer esto. Porque me gusta hacer esto. ¿No? Que es defender mis propios intereses y buscar mis propios objetivos ante todo. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos cuando somos intérpretes y cuando queremos pertenecer a una organización es si estamos dispuestos a darlo todo por esa organización. Si estamos dispuestos y si encontramos placer en el éxito de la organización. Más que en el nuestro. Y si estamos dispuestos a transigir aquello que está pautado, que está enmarcado por el bien de la organización. Uno puede ir, por ejemplo, a un ensayo pautado que dura dos horas. ¿Sí? Y al final de las dos horas pueden ocurrir varias cosas. Que el ensayo sea una maravilla, que el ensayo sea un desastre, ¿sí? O que el ensayo pueda mejorar. Que no sea ni una maravilla ni un desastre, pero pueda mejorar. Y ahí todos nosotros tenemos que hacernos una pregunta. Nuestras dos horas de compromiso terminaron. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que esto es un desastre? Y nos vamos, porque está terminando. O nos quedamos. ¿No es así? ¿Cuántos se quedarían? Levanten a mí. Uno, dos. Dos se quedarían. Además se irían. Después las dos. Bueno, perfecto. Entonces, bien. Entonces, a los que se irían, les digo. A los que se irían, les digo. ¿Por qué se irían? Vamos a ponerlo aquí a la sala. A ver quién quiere decir. Levanten la mano a ver quién quiere decir por qué se irían. Bueno, nadie. A ver. Voy a hacer una selección. Ah, sí. El de la remera gris. ¿Por qué te irías de esta? Ahora, por favor. Bueno, pero eso es una óptica muy individualista porque estás atribuyendo el problema del ensayo a vos mismo. ¿Qué pasa si el problema del ensayo no sos vos? Es el encaje. ¿Sí? El encaje. ¿Qué es el encaje? Algo que tiene que ver con vos. Tiene que ver con cómo se están encajando las partes. O la expresión. ¿Sí? Si quisiéramos continuar mejorando la obra, tendríamos dos opciones. Una, quedarnos cansados una vez que ya terminó el ensayo que ya se me hacía muy positivo. O por lo menos, pautar otro ensayo. No es así. A pesar de que quizás no está dentro del marco de lo que se había dicho. Y sobre todo en las organizaciones juveniles como la de Iterno, donde hay muchas experiencias y que por ahí surgen cosas. Y una cosa es una rancia orquesta desde hace 50 años de antigüedad en la cual todos eran con las partículas perfectas y otra cosa es una orquesta juvenil en la cual surgen cuestiones que hacen a la personalidad de su padre. Entonces, en ese caso, en ese caso existe esa pregunta. Y esa pregunta no vamos a juzgar si esa pregunta es la respuesta de esa pregunta. A lo que voy es a lo que uno siente en ese momento define de quién es musicalmente. A eso voy. ¿Quiénes somos en base a esa respuesta? ¿Por qué sentimos esto? Bueno, un músico de orquesta que verdaderamente es parte de una... se siente dependiente positivamente a hablarlo. O sea, se siente cómodo en el ambiente orquestal posiblemente elija conmigo. Naturalmente. ¿Por qué? Porque disfruta del gesto orquestal. Que está reunido con su padre. Ese es un músico orquestal conmigo. No todos lo somos, ¿eh? Yo no lo puedo decir. Pero muchos que sí son profesionales en ese sentido orquestal, sí lo son y tienen la necesidad de no... no pueden irse a dormir a la noche si están sin ensayo en los altos. Tiene que haber otro. Otro ensayo. Entonces, esa pregunta es fundamental para ustedes en este momento formativo en el que están. ¿Cómo se sienten del ensayo? Si se sienten con ganas de permanecer en esa situación de ensayo es porque realmente son de pura raza. Músicos de orquestas. Músicos de orquestas. Que no disfrutan tanto del evento solitario sino que disfrutan más del evento en conjunto. Y por lo tanto, van a siempre estar mejor desarrollados dentro de un ambiente grupal. ¿Sí? En el caso nuestro de los pianistas que somos solistas también tenemos un desdoble en ensamble de un desdoble orquestal en el cual yo, por ejemplo, si subí un ensayo en ese momento si me gusta ir a las últimas consecuencias. O sea, que no lo hago siempre porque no es mi profesión en día a día. Pero sí cuando lo estoy haciendo me gusta hacerlo hasta las últimas consecuencias. Es como que sí puedo convertirme en un digamos músico orquestano. Pero bueno, esa es una de las preguntas. Luego, la siguiente pregunta surgiría si cuando nos dicen cuando vemos que el ensayo no está bien más que continuar en el ensayo se nos ocurriría tratar de hacer algo para arreglarlo. Automáticamente nuestro pensamiento es tratar de hacer no, la verdad que yo dije yo creo que no funciona porque podríamos haber trabajado por grupos por ejemplo no estar constantemente pasando las partes de cabeza. o podríamos haber organizado ensayos parciales a posteriori del ensayo general o podríamos haber hecho X o Y en ese caso lo que estamos sintiendo es que quizás no no estamos mirándonos a nosotros sino que estamos mirando a la orquesta desde fuera y estamos mirando a la orquesta como un instrumento y estamos mirando a la orquesta como un instrumento el cual nosotros podemos manipular y si eso espontáneamente sucede es que quizás tenemos un reflejo de dirección ¿sí? eso nos pondría más cómodo fingirla a la orquesta ¿sí? en ese caso en el estado que están en el momento que están ustedes en musical quizás si eso sucede espontantemente amerite tratar de hacer una experiencia en dirección también y el asunto es que siempre estén cómodos con lo que verdaderamente están haciendo el músico no puede tocar soy argentino lo voy a decir un poco formalmente pero hay una cosa que mata a la música y es la mala onda no se puede tocar con mala onda o sea estar desconforme con el entorno o estar desconforme con el director o estar desconforme o estar sin disfrutar hace que no se pueda hacer música o la música al fin y al cabo es un gesto de dar placer y obtenerlo cuando uno lo hace también entonces es por eso que es muy importante definir nuestro rol y es muy importante que en estas experiencias que organizan la federación de bandas galeas ustedes evalúen bien qué es lo que son y si quieren hacer el sacrificio de ser músicos de bandas sepan lo que implica ¿sí? implica una secundarización implica dedicarse a una organización que es mucho más que la suma de las partes sino que es una criatura que todos nacimos juntos ¿sí? y que implica también brindarnos a ese objetivo común por más allá que a nuestro ¿sí? y sentir un placer del éxito de todo el conjunto y más que el nuestro propio el equipo en nuestro equipo ¿sí? bien ahora ¿cuántos de ustedes tienen una una inquietud directiva una inquietud organizacional una inquietud de dirección? levanta la mano bueno ¿cuánto? bien muy bien muy bien he aprendido que la carrera de dirección aquí es nueva en Galicia o sea que hay pocos lugares donde se puede cuidar dirección pero que ya lo hay ya hay lugares como Coruña donde se puede cuidar dirección bueno y me voy a preguntar a estas personas que dijeron que tienen una inquietud de dirección ¿han hecho algo en pos de continuar explorando esto? ¿han tratado de ir a estar facultados? ¿o tienen levanten la mano aquellos que han tratado con la iniciativa hacer algo para estudiar dirección? muy bien ¿a dónde puso? ¿a dónde puso? ¿y dónde estás haciendo el superior? ¿en? en mar ok perfecto muy bien bien bueno la carrera de dirección ahí voy a ir a despejar algunas dudas sobre la carrera de dirección y después más tarde sobre la carrera de composición vivimos en un mundo en el cual estamos hiperacademizados hiperacademizados ¿qué quiere decir que estamos hiperacademizados? si pensamos 20 años atrás si hubiésemos querido estudiar clarinete o si hubiésemos querido o 30 años atrás si hubiésemos querido estudiar clarinete o hubiésemos querido estudiar piano o hubiésemos querido estudiar un instrumento musical no necesariamente hubiésemos caído en una institución seguramente existía aún ya se empezaba a institucionalizar hace 30 años atrás pero existía aún la tradición de estudiar como un maestro ¿sí? al fin y al cabo para estudiar bien piano o violín particularmente esos dos instrumentos siguen siendo un poco así lo importante es sentarse enfrente del instrumento 6-8 horas en la etapa formativa tener una buena guía de un maestro y meterle para allá de poco sirve realmente de poco poco agrega en el periodo formativo ahondar en cuestiones contextuales o sea sí es muy útil saber por ejemplo el contexto histórico de Mozart cuando tiene una zona caparatea ¿no? sí es muy útil y sí puede hacer la identificación pero en realidad lo más importante que tenemos que hacer para aprender a tocarla es tocarla sentarnos en un instrumento y aceptar acá hasta que quede perfecta y eso es lo que realmente va a ser la historia ¿por qué? volviendo al concepto anterior hiperacadalización porque claro vivimos en un mundo en el cual existe un máster en social media un máster diferentes cosas que antes ni siquiera eran disciplinas universitarias incluida la nuestra porque la nuestra es que tampoco era una disciplina universitaria era un oficio era como ser artesano como ser es un oficio que requiere mucha práctica la dimensión práctica versus la dimensión académica es la más importante al margen de la disciplina académica sigue siendo esto sin embargo la disciplina de dirección no es así y la disciplina de composición tampoco las disciplinas de dirección y de composición son disciplinas académicas por excelente ¿por qué? porque uno para aprender dirección necesita realmente conocer en profundidad el contrapunto la armonía la orquestación la fuga la historia de la música las técnicas de composición contemporánea necesitamos además saber acusmática que es el gesto cómo se transfiere el gesto de hacer música en el escenario qué impacto tiene ese gesto en el público cómo lo vamos a controlar con el sector tenemos que conocer instrumentología cómo funciona cada instrumento y por qué digo tan livianamente que esta es académica y la otra no porque es muy difícil que un solo maestro una persona única pueda efectivamente enseñarnos todas estas diferentes cosas con pleno conocimiento de causa es muy difícil es mucho más fácil que diferentes personas especializadas nos den una perspectiva de cómo esto funciona por eso la dirección sí es una disciplina académica sí es una disciplina que requiere que estamos muy bien en la universidad donde vamos a estudiar y sí requiere que esté organizada cohesivamente por eso todos los que estudien dirección es una recomendación fundamental es esa que evalúen si no solamente un maestro les atrae para estudiar con él o con ella sino también si la estructura general de la currícula verdaderamente refleja cómo ustedes o qué no les parece que tiene que ver cómo se sentirían cómo se sentirían la composición comparándola con otra esto es muy importante es una disciplina académica es multidisciplina así que esa sí tiene que estar bien establecida revisada y además cada universidad tiene su propia perspectiva sobre cómo tiene que estar armada esta carrera así que los que estudian dirección sí les recomiendo siempre verificar bien la institución y que lo hagan de manera tal de que estén seguros que van a estar cómodos entre todos los trastornos de la carrera en España hay el protocolo fabuloso en el sector ciudadano el de Coruña es nuevo no lo conozco pero siempre está muy bien porque es mucho muy bien y ahora vamos a composición nadie quiere estudiar la composición la composición bueno el compañero tiene que estudiar todo composición muy bien muy bien entonces composición bueno composición composición también tiene muchas cosas en común con dirección pero quizás es más áspera ¿por qué? porque si ya hay poquísimos trabajos para el compositor para editores en el mundo hay todavía menos para compositores el trabajo de composición es el trabajo más entregado de todos los de todas las disciplinas musicales por el riesgo que implica por el riesgo que implica en la forma que vamos a hacer juzgados y el riesgo que implica en la forma en la que nos vamos a ganar la vida porque al fin y al cabo el compositor en el 90% de los casos va a terminar siendo un gran experto musical y va a ejercer como tal en una pequeña proporción como músico como compositor salvo brillantes excepciones pero en general un compositor la carrera de composición va a servir para enriquecernos en sí o sí eso se lo va a hacer seguro para enriquecernos en lo que hacemos puede ser comentario puede ser como pedagogo o también voy a cubrir ahora otro tema voy a contar una anécdota sobre la carrera de composición y después vamos a hablar de empate la carrera de composición cuando uno la comienza por ejemplo en un en un circuito más más exigido más comunista como puede ser el circuito de Argentina ¿no? es una carrera en la cual se gradúa muy poca gente ¿no? si ustedes fueran a estudiar composición en Buenos Aires por ejemplo que es una de las mejores facultades de todo el continente americano de composición y estamos muy orgullosos de tener tanto nivel en ese sentido en composición particularmente lo primero que les diría al maestro cuando empiecen a estudiar composición las primeras dos preguntas seguían ¿ustedes ya compusieron algo? levanten la mano si no compuso algo de una vez muy bien muy bien eso se arranca con ventaja no compusieron algo y les diría a los otros a los que no compusieron nada les diría bueno los que no compusieron nada no se preocupen porque van a seguir sin componer nada aunque hayan toda esta carrera porque no se puede enseñar composición solamente se puede enseñar herramientas para componer pero el acto de componer es incontenible o sea el acto de componer lo tiene el músico dentro y no lo puede no lo puede callar si verdaderamente es compositor la primera forma de darse cuenta es si uno es compositor o no quizá compuso si uno llega a los 25 de años y todavía no compuso nada y tuvo una estimulación musical claro que estuvo haciendo la música siempre posiblemente tenga una inquietud necesitar necesitud teórica pero no sea necesariamente lo que no es y la segunda cuestión que el maestro diría allí es los que vienen a buscar una salida laboral segura por favor levanten si van porque aquí no la van a conseguir tampoco ¿por qué? por esa espereza que tiene la carrera de composición en lo que es la salida laboral y eso se lo digo también a los que estemos con eso es una carrera fenomenal una carrera que nunca se termina a aprender en todas nuestras vidas Raúl me había dicho que les recomendara ciertos libros que son posenturales que se los voy a recomendar a los que quieran estudiar dirección o a los que quieran estudiar composición y este libro es el tratado de armonía de Schoenberg de Schoenberg de Schoenberg ¿sí? levanten la mano teniendo el Schoenberg parcial de Schoenberg muy bien perfecto bien el tratado de la armonía de Schoenberg ¿por qué te recomiendo el tratado de la armonía de Schoenberg? porque es un libro que no solamente cubre aspectos de la armonía sino que además cubre lo que es la filosofía habla de cuestiones como por ejemplo ¿cuál es el rol de la babiedad dentro de un sistema y qué impacto tiene lo distinto sobre lo que es igual por ejemplo en cuestiones armónicas pero también lo pueden trasladar a otros campos así que bueno habiendo cubierto ya los tres puntos fundamentales de los diferentes músicos les vuelvo a hacer la misma pregunta y vamos a levantar la mano con la vez ¿quiénes se consideran músicos músicos de pura raza porque está de conjunto levanten la mano con eso me encantaría tocar un buen cien ¿quiénes se consideran músicos y alista? levanten la mano bien ¿qué raro que mi compañero piensa me levantó la mano a un músico y bueno ¿quiénes se consideran compositores? así uno ¿no? ¿compositores o ninguno? bueno bien bien muy bien voy a hablarles primero voy a hablarles a los arzolistas y a los y a los a los orquestales a los orquestales hay un concepto que no cubrimos que es muy importante que es el concepto de la empatía ¿si? cuando uno va a incorporarse en un grupo es fundamental que tenga un gran sentido de la empatía ¿por qué? porque esa criatura que vamos a formar juntos va a tener dolencia y va a tener alegría y va a tener momentos difíciles momentos mejores pero el conjunto de gente siempre va a estar sufriendo diferentes emociones ¿si? y el músico el que está es un músico entregado es un músico que tiene que estar no solo pendiente de sí mismo sino como la base de la educación y de la diplomacia tiene que estar un poco mirando alrededor pero esto es fundamental para crear esta función ¿si? se tiene que estar ¿qué le pasa a mi compañero? está triste hoy o se habrá peleado con mi pareja o le habrá pasado algo y tener esa cuestión que va más allá de lo laboral que no tiene nada que ver con el contrato con los horarios de trabajo que tiene que ver con otra cosa con la dimensión humana acuérdense que la música es algo que nosotros no podemos domesticar y profesionalizar de muchas maneras pero en realidad no surge de una gestión biocrática administrativa la música surge de una necesidad de hablar de algo que no se puede hablar con las palabras que son las emociones ¿si? entonces al ser seres emocionales es importante que si vivimos cada una artista también estemos con esa higiene digamos emocional dentro de la organización estemos con uno con nuestros compañeros nunca nos tenemos que olvidar que son compañeros y no competidores que tengo al lado el pianista o la celesta o lo que sea no es nuestro enemigo no está ahí para quitarnos el trabajo ni para demostrar que están mejor que nosotros al menos desde nuestra postura eso tiene que ser así nosotros estamos ahí para ayudarnos y los músicos somos mucho más cuando somos muchos y nos ayudamos ¿si? y y eso de la empatía también es una empatía musical porque al fin y al cabo cuando nosotros trabajamos una expresión musical un gesto ¿si? dentro de de la obra en realidad estamos haciendo como los actores ¿no? que aprenden a llorar en una escena o aprenden a sonreír en una escena pero es más difícil porque tenemos que hacer todos juntos al mismo tiempo igual para que quede bien ¿si? por eso cuando se estudia la disciplina de que les puedo dar un artículo que trabajamos en Inglaterra con una organización de la psicóloga que se llama Antonio de Chal sobre las memorias ¿no? sobre cómo cómo funciona el mecanismo de aprender en un ciudadano hay muchísimas memorias pero quizás la más primitiva la que al final de todo se aplica y al final de todo da packaging no da la cierre la cobertura es la memoria emocional al fin y al cabo todos caemos en lo más gutural ¿no? que es aquello que es en lo cual decimos bueno este pasaje es como si estuviéramos volviéndonos algo si estuviéramos una alegría si estuviéramos y eso también hay que calcitarlo y esos sentimientos esa coordinación emotiva esa coordinación empática no sucede solamente en el momento de la voz no podemos domesticarla de esa manera no funciona eso sucede siempre o no sucede nunca o yo tengo esa conexión con el otro o no la tengo y si no la tengo no puedo pretender que en el concierto mágicamente ocurra ¿sí? no va a ocurrir va a ser una lo que llamamos a veces una si eso no existe esa empatía no existe entre las partes muy gutural muy sustanciosa de pop lo que va a pasar es que la interpretación va a ser una interpretación asética ascrinizada una cuestión decir que el encaje está bien porque se pare el encaje de lo que es la expresión una cosa que una vez está encajada y otra otra que es depresiva que no te es así que está perfectamente encajada y será buenísimo o o ni siquiera está encajada que esta sería bueno que es lo que te ocurre muchas veces pero pero esto es a lo que lo quiero llevar porque también también yo tuve la la fortuna de trabajar en diferentes países de Europa y en otros continentes también en Argentina en Munití en Inglaterra que ahora son la más parte de la Unión Europea y les puedo asegurar que se parecen muy poco a España y a Italia y a Argentina no se maneja la gente musical así ni tampoco en Argentina entonces quería compartir con ustedes eso un poco esa experiencia de cómo funcionan los tres lugares el concepto de la banda con nosotros la fincón que lo que es esa cuestión empática esa cuestión de trabajo en profundidad vivimos en nuestros países más latinos hablo de España o de Italia o de Argentina también un momento en el cual también hay una hiperburocratización de la misma forma que una hiperacademización hay una cuestión de los títulos en la cuestión como ya exploreantes que al fin y al cabo para tocar bien el clarinete para bien el saxo hay que tocar el saxo del clarinete fundamental después vemos que aprendemos cómo recuera la vida encima del chino lo más importante es que toquemos bien el clarinete o el gron y el gol todo lo demás es un adorno y de la misma forma sucede con con cómo funciona una orquesta y cómo queremos que nos trate y cómo nos sentimos tratados y cómo tratamos nosotros al adorno si vamos a Inglaterra por ejemplo el músico inglés es un músico la comparación nuestra está bastante más desprotegido y es un músico que tiene que buscarse la vida más hay una union que es una union que es la ISM que está allí presente digamos que regulariza más que que regulariza el forma o no regulariza tanto el forma marca cómo tienen que ser las cosas pero no necesariamente son así como deberían ser las cosas pero no son así ese músico en Inglaterra es un músico que no es inglés es un músico que viene de Asia es un músico que viene de Asia de China de India de Patistán muchas veces de Tailandia es un músico que puede ser indio también músicos españoles músicos italianos o sea imagínense que estamos estamos en Londres nos vamos a Londres el 75% de la población no es Olima de Lima es todo todo es todo entonces ese músico que va a Inglaterra es un músico que tiene esa que sufre esa desventaja que es como que no está todo tan pautado en ese sentido sin embargo sufre una ventaja también disfruta una ventaja que es que está en esa etapa de autopromoverse está con ese afán de hacer lo que haga falta lo que sea necesario para que en lo que está involucrado salga para adelante porque uno y esto también lo hablo a título personal cuando va a esa selva que es Londres lo único que quiere es que las cosas salgan bien entonces porque para eso uno hace ese sacrificio en Londres es un lugar en el cual no se come bien no se vive bien es un lugar muy exigido al cual nosotros nos estamos acostumbrando en el que va a estar entonces uno va allí a por todas ¿no? y lo que sucede es que si hay la entrega mayor ¿por qué? porque las cosas no pueden salir mal o si salen mal no hay red entonces yo como en mi experiencia como músico de los dos lados habiendo participado como en otras organizaciones y luego mucho más tarde como director de una organización que tenemos nuestra propia orquesta que es el alumno a meter o que se va la buscando por ejemplo que les puedo decir que ese músico es un músico que logra muchos resultados muchos resultados ¿por qué? porque está dispuesto a secundarizarse por la música de una forma en que nosotros a veces no porque a veces ponemos otras cosas por delante en general ese músico en las pequeñas horas de accionarlo de la mano de un sinfón y de la mano de la monja pero sin la pequeña orquesta en el gesto formativo en el gesto de aprender esos músicos son muy buenos ¿por qué? porque tienen esa voluntad de hacer lo que haga falta para que el concierto salga bien no puede salir mal no más allá de cuántas horas de ensayo o a qué hora de ser no tiene que salir bien no puede salir mal en ese sentido lo que rescato de Londres y lo comparto con ustedes es que y vuelvo al tema de las preguntas es que creo que sí nos tenemos que hacer esa pregunta nosotros queremos hacer música ¿qué es lo más importante? la música nuestro bienestar con nuestra comodidad eso es importante también para ver qué objetivo vamos a poder alcanzar cuando trabajo en España y yo estoy en España ¿qué me pasa? cuando trabajo en España trabajo muy cómodo trabaja muy bien la gente tiene muy buena energía está más feliz para que el músico está más feliz lo que sí es importante es que también hay saber para el músico de aquí que está más feliz y que tiene muy buenos resultados es esa parte de que igual hay que recordar que la música es lo más importante de todo o sea que no podemos ir a un concierto en mal estado porque se terminó el ensayo porque si se terminó el ensayo y está todo bien genial pero si no está todo bien y se me viene a pensar tenemos que esperar no o sea la música tiene que salir y eso es algo que es importante que esas partes que están dentro y ustedes que son tan jóvenes sí sí ustedes que ustedes que son tan jóvenes también lo puedan procesar o sea que que no se vean influenciados del todo por este entorno que por ahí nos contienen por demás sino que sepamos que sí que está buenísimo que luchamos con nuestros derechos que tenemos derechos como trabajadores que tenemos que trabajar en condiciones dignas y eso no hay que decir no pero que dentro de esa estructura dentro de esa estructura igual siempre busquemos la manera dentro de la estructura y respetando las normas y las reglas y demás nosotros mismos desde su lugar no de ustedes mismos siempre por la silencio siempre tienen que tratar de hacer lo mejor que ustedes puedan hacer siempre y cierro bueno con los países latinoamericanos en Argentina es un poco las dos cosas funciona como España pero también en las pequeñas organizaciones funciona como López entonces tenemos esa necesidad de que funcionen las cosas porque si no no se han quitado pero pero sí la moraleja de esta historia para cerrar como dice Carra Du la moraleja de la historia es con esta charla los quiero dejar con esa inquietud de preguntarse ¿quiénes son? con sinceridad ¿quiénes son? soy músico de gesta soy músico solista soy compositor soy director una vez que saben quiénes son asumir las responsabilidades y las obligaciones que nacen de aquellos o sea ¿qué los voy a tener que dejar? ¿qué es lo que me va a venir? y nunca trabajar frustrado o sea nunca estar en un sitio en el cual no es lo que son ustedes si no son músicos de orquesta bueno buscar el camino por otro lado si son solistas bueno saber que van a tener que transitar si quieren ser compositores asumir si quieren ser directores bueno también trabajar en esa parte esa es la moraleja de la charla de directo una cuestión en la cual están atentos a lo que son y a cómo se sienten y a cómo hacen sentir a lo demás porque si esas tres cosas no se puede tener en un sitio muchísimas gracias a todos aplausos pero todos sí hermoso es 안�czę hermoso hermoso Gracias por ver el video.